Ciencia ficción Mi nombre es Luz. Desde chica me gusta la ciencia ficción. Mi papá era y es muy aficionado a la ciencia ficción y a la ciencia por ser ingeniero. Eso nos marcó a todos en la casa bastante, en particular a mí. Yo quería estudiar astronomía porque eso era lo más apasionante. Mi papá me invitó a una serie de charlas sobre vida inteligente del universo que daban en la biblioteca nacional pero eran organizadas por la Escuela de Ingeniería de la Chile. Eso me pareció muy, muy interesante por lo cual decidí que tenía que estudiar algo más científico. Eventualmente empecé a un curso que se llamaba Introducción a la Computación y encontré que era súper entretenido, que no me costaba y descubrí que por ahí iba mejor mi vocación. al fin del segundo año yo fui la única que fui a dar a computación. Después de mis amigas fueron industrial, fueron las distintas cosas, sobre todo industrial. Y al tercer año tomé la carrera de computación. Terminé mi estudio, terminé la tesis que estaba haciendo, la revisamos, di el examen de grado que fue para las dos carreras. Y en realidad, en realidad, yo nunca me di cuenta que era la primera ingeniera en computación hasta que me dijeron hace poco. Para seguir ahí, había que hacer un doctorado. Entonces, busquemos un doctorado. Nisa Ignacio Chiquita, no me lo es chica, pero la universidad misma, de la C, donde llamamos nosotros, estaba afuera. La universidad que se llama Universidad de Nisa Sofía en Típolis. Tuve que empezar estudiando harto. En realidad, uno buscaba un artículo en una revista, le pedía bibliotecaria, esta referencia me la pueden conseguir y buscaban ellos la referencia. Empecé a entender las tecnologías que iba a usar, por un lado, que era un lenguaje de orientación a objetos que entonces era como algo muy novedoso. Los niños fueron creciendo y fueron mostrando interés por ingeniería. La realidad es que, especialmente, también buena para la física. Desde siempre, desde siempre nos decíamos. Como decíamos básico que declara que quería estudiar astronomía. Se creyó, que se acostumbraba, que las mujeres trabajan en cualquier cosa, que trabajan en matemáticas, en ingeniería, en lo que quieran. No tenía una percepción distinta de lo que es la ser mujer o ser hombre. el hielo. El hielo. El hielo. El hielo. El hielo. Gracias por ver el video.